Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y esta es la canción de mi querida amiga La Gallina Tula. ¡Cántala conmigo! La Gallina Tula que cantaba esta canción Todas las mañanas pa' alegrar el corazón La Gallina Tula que cantaba esta canción Todas las mañanas pa' alegrar el corazón Y cantaba y reía Todas las mañanas pa' alegrar el corazón Espero que te guste la canción de mi querida amiga La Gallina Tula enséñasela a toda la familia y no olvides mover tus manitas con el co-co-co-co-wa bye